Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te pique cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero beber algo pero quiero ser tu ritmo Quiero enseñar esa mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que ordines tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esta destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Yermo en las paredes de tu laberinto Y es el de tu cuerpo Y es el de tu cuerpo todo manuscrito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Despacito a pasito, suave suavecito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te pique cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Yermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar esa boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que ordines tu apellido Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esta destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Yermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te pique cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Yermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo manuscrito Quiero ver bailando, pero quiero ser tu ritmo Quiero enseñar esa boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que ordines tu apellido